el lado humano de todos aquellos que de repente están siempre detrás de cámara y que pues lo que vemos es el trabajo fotográfico o su labor detrás de la escena artística. Y hoy tenemos, como siempre, un invitado fenomenal, el buen Víctor Peralta. Pues sabemos que hay muchas personas en este entorno que trabajan en muchas facetas de la vida, del arte, y Víctor es una persona que le ha incursionado a varias áreas del arte, desde la literatura, la poesía, la fotografía. Últimamente descubrí que le gusta mucho el ajedrez. Y bueno, seguramente va a tener muchas cosas que platicarnos. La charla va a dar para mucho. Tengan en cualquier momento la confianza para interrumpir la conversación y hacer sus preguntas. Pueden levantar la mano, lanzar la pregunta al chat, o simplemente empezar a plantear su pregunta desde el micrófono. Vamos a estar felices, yo creo, todos de escuchar las preguntas y sus posteriores respuestas con el buen Víctor. Víctor, ¿cómo te va? Pues muy bien, aquí encerraditos por la cuarentena, nerviosos por enfrentarme a un grupo de personalidades, también en la fotografía, y pues listos para contestar y convivir y conversar sobre la fotografía. Llepísimo, eso está maravilloso, mi estimado Víctor. Oye, hemos tenido de todo un poco en estas charlas, fotoperiodismo, retrato, paisaje, educación. Ha habido una nutrida agenda de personalidades, pero tú traes por ahí un tema más fuerte con el tema del arte, porque veo que desde siempre te ha gustado el arte y has ejercido por ahí varias cosillas que tienen que ver con eso. ¿Cómo llegaste tú al arte, Víctor? Pues llegué al arte inclusive un poquito antes que la fotografía, aunque muy de la mano. Yo comencé en la secundaria, gracias a un amigo que descubrí que escribía poesía, y al ir compartiendo con él, yo también fui desarrollando mis propios textos poco a poco. Se hizo una competencia, inclusive nos dábamos tema para escribir todo algo la noche, porque yo iba en la tarde a la secundaria, y al día siguiente en la escuela nos lo leíamos y nos apoyábamos, y así es como comencé a escribir. Ya después me incliné un poquito más hacia la narrativa, a los cuentos, y escribí un poco de novela, y así anduve. Después de esto, pues lo primero que hice inclusive en el mundo universitario fue estudiar la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica, ahí hice teatro, también hago algo de teatro, y curiosamente esto es lo que me regresó después de mucho tiempo, no la terminé porque me cambié de psicología, pero yo estaba trabajando en psicología, tenía mi empresa de psicología con un amigo, socio, y después de que me separo de la mamá de mis hijos, también me alejo de mi empresa por esas mismas cuestiones, entre las cosas que busco qué hacer, o dónde trabajar, comienzo a trabajar para un periódico. Cuando estuve en la Facultad de Letras, había conocido a amigos, compañeros, que me volví a encontrar, o seguimos en contacto con el tiempo, y resulta que algunos de ellos trabajaban, uno era editor del gráfico de Galapa, otro del diario de Galapa, y así algunos de medios virtuales que en esa época estaban pegando fuerte. Entonces me aplico para un lugar para trabajar como editor, para estar revisando las notas, que estuvieran correctamente escritas y demás, y ahí comienzo a escribir. Y a la par, a veces era necesario que yo cubriera algunas notas, me mandaban con cámara de video, fotográfica y grabadora de voz en mano, a hacer algunas entrevistas, a cubrir algunos eventos, y así es como retomo al mundo de la fotografía. Yo ya era aficionado a la fotografía desde pequeño. Mi papá era coleccionista y llevó a exponer algunas fotografías. A él principalmente le gustaba el rollo del paisajismo y el Galapa antiguo. Hizo una serie que expuso en el Centro Recreativo Jalapeño, y comparando el Galapa antiguo con el Galapa vigente en ese momento, hace como 20 años. Y pues ahí estaba yo, de adolescente metiche, viendo lo que hacía y gustándome, ¿no? Gracias a él siempre tuve acceso a cámaras fotográficas, conservo algunas, desde instantáneas, 35 milímetros, que él iba teniendo, y que yo de niño jugaba con ellas, algunas las desarmé, otras nada más entendía el funcionamiento del diaprácito, que alcanzaba a ver cómo se abría y se cerraba en un microsegundo, y así, sí. Entonces, trabajando en el periodismo, es como... Como entro ya más de lleno al mundo de la fotografía, te estoy hablando de eso de hace como 7, 8 años más o menos que entré, me mandaban a cubrir eventos, lo que me gusta que fue mi fotografía, y creo que todavía sigue siendo mi fotografía favorita, es de artes escénicas, cubrir obras de teatro y este tipo de cosas, es de las que más disfruto hacer, por lo menos. Oye, estudiaste letras, estudiaste psicología, me pegaste a varias áreas de conocimiento humanístico, y esa parte me imagino que también fue forjando de una manera o de otra, pues tu concepción, tu estructura respecto a la fotografía, me imagino que también por eso las artes escénicas, es que también representan para ti una estética muy particular, y encuentras allí placer, ¿no? Porque también tienen simbologías muy claras, tienen toda esta estructura de dialéctica y de mensaje que lleva a algo que comunicar, ¿no? Sí, sí, de hecho, el desarrollo de las artes ha ido de la mano, y las artes escénicas han sido una parte muy importante de mí, pero principalmente fue la literatura la que me ayudó a mí a definir una visión artística, por llamarlo de algún modo, ¿no? El acercamiento a las artes fue primero a través de la lectura, y después de escribir sobre otras artes. Aunque yo ya había hecho teatro, eso me facilitó poderlo escribir, poderle hacer entender a las personas que iban a leer una nota de una obra que no estaban viendo, lo que se sentía, lo que iban a vivir si asistían a verla. Y ya. ¿Qué más te cuento? Interesante, ¿no? Y es que sabes que hace unos días comentaban ahí con el tema de que está, por ejemplo, aquí al bantro, de que ha estado aquí Oscar, ha habido varios fotoperiodistas que han comentado, ¿no? Respecto a su incursión a la fotografía y todo esto, ¿no? Creo que tu incursión a la fotografía llegó posterior a haber sido editor en este medio de comunicación, y cómo era para ti elegir fotografía de otros y las notas y todo esto, sin haber incursionado antes en la fotografía. Fue una tarea, me imagino, ardua. Fue bastante complejo, porque yo la verdad es que fui una de las personas que no se interesó prácticamente nada en política, y una de las cosas que más nos llegaba, porque al final de cuentas el medio, aunque virtual, tenía cierta inclinación política, y de repente, te voy a poner un ejemplo claro, Beltrones, un personaje político de hace 10 años, hubo un momento en que se rasuró el bigote como apoyo a su hermano que tuvo cáncer y perdió el cabello. Entonces, de repente, yo tenía que poner una nota de Beltrones a quien no conocía, y yo lo seguía poniendo con bigote porque encontraba una foto de archivo, porque nunca me pasaba, o las fotos que me pasaban, o no las autorizaba, no iban tan acorde con la nota, y pues yo poniendo fotos de archivo con bigote cuando ya no iba al caso, y pues sí, me costó varias llamadas de atención, cosas así. Me dejaban nada más de imprudente ahí, que me ponían fotos que no eran ya de la época. Muy bien, muy bien, Víctor. Afortunadamente, ese periodo no duró mucho, y ahí di un brinco a una revista, que también al principio era física y después se hizo virtual, y pues ya fue más fácil porque ahí ya me enfoqué a fotos, en ese tiempo yo no tenía mi propio equipo, me daba en medio, entonces ya era foto de paisaje y notas de cultura, que ya era más lo mío. O sea, ya fue, hay mucho más fácil. Más cómodo. Sí. Muy bien, Víctor. Oye, y entonces, de la fotografía que más disfrutas, decías que es la fotografía escénica. Así es, aunque es bastante complicado porque a media obra de teatro no le puedes decir al actor, a ver, no te muevas, dame siquiera medio segundo para disparar, o está en un área donde no está totalmente iluminada, o la iluminación es un rojo, un azul muy intenso, pues no sé si es por el reto, pero más que nada yo creo que va de la mano de que las artistas escénicas me gustan. Conseguir ese instante en el que el actor está expresando y tú vas anticipando de alguna forma el movimiento que va a hacer, y porque ya lo estás esperando con la cámara lista, porque ni te puedes andar moviendo, tú estás en tu silla como cualquier espectador, y con la cámara, con el telephoto, y ahí estás listo, esperando, tratar de hacer lo mejor posible con esas condiciones de luz y de movimiento. Oye, y es que, por ejemplo, en la danza, cuando es ballet, cuando es danza clásica, pues hay piezas que son ya muy estructuradas, que ya sabes qué escena viene, qué parte da fuerte, y todo eso, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de arte contemporáneo, que de repente tenemos nuevas propuestas, que no son, pues, con diálogos, con scripts tan conocidos, pues, finalmente lo que tú haces dentro de tu labor fotográfica es fotoperiodismo, ¿no? O sea, es como estar documentando lo que el director de luces, el director de la obra está previendo que va a ser importante mandar el mensaje, y tú como tal debes leerlo, ¿no? Eso también requiere una habilidad. Y sabes que me he dado cuenta, Víctor, que muchas de las personas que inician en la fotografía, por ejemplo, para el caso de la Universidad de Veracruzana, que la facultad compartía espacio en términos de fotografía, danza, teatro, escultura, bueno, todas las artes plásticas, todo esto, pues, la primera incursión era el ir a las obras de teatro o de danza de las amigas, los amigos, y ahí empezar a foguearse, ¿no? A toda esta gente que seguramente nos va a estar viendo, ¿qué les aconsejas tú en términos de cómo documentar una obra escénica, ya sea danza, teatro, para ser, una, asertivos, dos, prudentes, y tres, pues, estéticamente adecuados, ¿no? Ok, pues, fuiste muy acertado con las cosas que hay que ser prudentes, es lo más importante, porque no te puedes dar el lujo de interrumpirles o de arruinarles el espectáculo a las otras personas que están ahí. Tú estás en tu lugarcito y no puedes moverte mucho. El ruido, inclusive, de la cámara, hay gente que le molesta, porque están tan concentradas, si es una interpretación musical o que requiere de atención, de silencio, o en el teatro, que si tú, la luz de la pantalla, porque está oscura, todo eso molesta, tienes que tener mucho cuidado con no molestar a los otros, inclusive a los actores. Entonces, me tocó estar en una obra de teatro, en el Teatro del Estado, donde sacaron a un fotógrafo porque les estaba, disparó dos veces con el flash. Entonces, imagínate el teatro lleno y el flashazo, o sea, pues sí, lo tuvieron que sacar, lamentablemente, a este compañero, y este, pero pues para eso ya interrumpiste la función y todo. Y, pues, lo que les recomendaría a las personas que se van a iniciar en este tipo de disciplina es básicamente que lo disfruten, que sigan el hilo, el trama o el hilo de lo que está sucediendo y el mismo instinto o la misma lógica los va a llevar a determinar o a predecir en determinado momento hacia dónde va la situación. Si la acción es muy dinámica, va a llegar un momento en que el actor forzosamente tiene que tomar una pausa y creo que ahí es el momento indicado para hacer una fotografía. Porque tú, como periodista o fotógrafo, el resultado que vas a presentar es una imagen de un momento que va a tratar de ser representativo y tal vez por las condiciones de iluminación y demás no puede ser un disparo en su máxima expresión, sino que tienes que buscar el momento justo donde puedas hacer tu trabajo sin afectar a los demás. Muy bien, es una recomendación muy, muy buena, seguir la curiosidad, seguir el instinto también en el sentido común, ¿no? Algo que es muy bonito de la fotografía de espectáculos, yo antes decía que, por ejemplo, fotografiar un concierto era muy fácil porque la luz era tan pensada y tan hecho que resultaba como, pues, sencillo leer lo que venía y tener ese trabajo de la luz. Mentir a Bill, sí, ya vi que aquí el buen Salvador me dijo que me, y si es cierto, ¿no? Es complicadísimo tener una muy buena foto porque una vez más estamos documentando la interpretación del arte de alguien más y estamos buscando la forma de capturar esa esencia, ¿no? Sin embargo, creo que hay una cuestión que siempre va a ser trascendente y trascendental en el término de la creación fotográfica y tiene que ver con la concepción propia, la percepción propia de cada fotógrafo, ¿no? Porque incluso lo hemos visto, ¿no? Cuando vamos a una sesión de fotos todos juntos y fotografiamos a las mismas personas en el mismo lugar, las fotografías son muy diferentes. Pero cuando hablamos de que tenemos una puesta en escena, que en teoría todo debería ser homogéneo, claro y definido, va a variar mucho. Me gustaría mucho que nos platicaras, porque es la parte creo que es medular de estas charlas, Víctor, que nos cuentes tu concepción de la fotografía, cómo concibes tú una foto dentro de tu mente, cómo trabaja tu mente durante el proceso creativo, previo a dar el clic con el botón para decir, esta escena, este momento es que quiero capturar y eso quiero transmitir, a pesar de que sea escénico, a pesar de que sea una sesión de fotos de modelos, o que sea un paisaje. ¿Qué es lo que a ti te lleva a crear una fotografía en ese concepto personal que tú tienes de la foto? Sí, Colesa, creo que es una de las preguntas más interesantes y difíciles a la vez. La noción que uno se hace, o por lo menos que yo tengo, es el querer compartir la belleza de algo. Si estás disfrutando un paisaje hermoso, como dices, desde el lugar en donde tú estás, así que hay a 100 personas alrededor, no lo van a ver como tú lo estás viendo. Hay detalles, hay cosas que a ti te llaman la atención, que pueden ser irrelevantes para otros. Entonces, mi mente, mi proceso es, primero que nada, si es un paisaje, apreciarlo, disfrutarlo, reconocer qué es lo que quiero compartir, si las nubes, si las montañas, si el río, si el movimiento, los árboles. Yo soy fan de árboles y nubes, entonces, como que mi mirada tiende instintivamente hacia ella, pero al final de cuentas, un paisaje es la integración de un montón de elementos, ¿no? Entonces, después de esos instantes de disfrute, de goce, ya buscas qué es lo... Mi interés en la fotografía es compartir esta alegría, esta belleza que estoy encontrando con los demás. Al final de cuentas, uno siempre hace fotos para sí mismo, pero en determinados tipos de fotografía, también piensas en quién lo va a ver. En el caso de la fotografía de paisaje, a mí me ocurre así. Cuando estuve en la revista, la que me pasé después del periódico, siempre buscaba eso, o sea, iba a un lugar, conocía las costumbres, me decían el río tal, la montaña tal, y enamorarte de ese instante, de que tú lo goces, es la única forma en lo que lo puedes transmitir realmente, porque en la fotografía hay que ser auténtico y real. Tú eres lo que tú muestras, con lo que tú decías en la reunión pasada, la frase esta de alinear el corazón, el ojo y el lente de la cámara, pues el corazón es la parte importante. Tú eres el que estás decidiendo tu encuadre, qué es lo que quieres transmitir. Entonces, así, en el paisaje así funciona para mí. Oye, pues yo creo que existe en esta declaración que acabas de hacer un contraste bien bonito entre lo maravilloso del egoísmo y lo nutrido de ser compartido, ¿no? El egoísmo que representa adueñarte de algo a través de la cámara, pero el deseo infinito que existe por llevar esta imagen y estos sentimientos que tú volcaste hacia un momento para ser compartidos, ¿no? Es un balance que resulta bastante paradójico, creo yo. Sí, es algo interesante. Yo creo que siempre la personalidad del fotógrafo, del autor de cualquier tipo de obra es totalmente necesario y presente siempre en el producto. Uno no se puede quitar a la persona y ponerse al escritor, al fotógrafo, al actor, al pintor. Uno es siempre, uno en todo momento coexistiendo con estas características. Y en el caso de la fotografía, sí tienes razón. Yo lo estoy viendo, yo me estoy apropiando de esta imagen, pero a la vez sabiendo que esta imagen cualquier persona la va a ver y yo quiero que vean lo que yo estaba viendo, lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Sí, sin duda creo que eso nos lleva a entender qué pasa en tu mente cuando creas tú una fotografía. Y creo que no me va a dejar mentir el maestro Albantro cuando comento que en ocasiones cuando tienes esta capacidad de capturar, de seguir un momento, de rastrear la imagen que viene y que la disparas, que a veces tienes que olvidarte de aspectos teóricos, técnicos, para entonces crear algo que solamente es susceptible a las emociones, ¿no? Así es, así es. De hecho, por ejemplo, cuando uno hace fotografía duar o desnudos, pues también, por un lado, ok, es un cuerpo probablemente hermoso que tú estás viendo, pero que sí dejas de lado lo que es tu instinto natural de lujuria, morbo, porque tú concebiste una imagen que quieres hacer, ves esa belleza, la disfrutas y la estás buscando compartir. Te olvidas porque detrás tiene que haber un respeto con tu modelo, pero tienes que tener una concepción artística de qué es lo que quieres mostrar. Te concentras tanto en ello, en poderlo realizar, en poderlo compartir, en los aspectos técnicos, en la iluminación, en todo, que toda tu persona, todo tu ser, toda tu inteligencia, todas sus emociones coinciden, se concentran en lograr esa foto. Bien, pues clarísimo, queda eso. Oye, llegaste a un punto también que creo que quiero que nos cuentes, porque seguramente esto sí va a dar para varias preguntas y para varios intercambios aquí de opiniones, porque hemos vivido la fotografía por muchos años, sin embargo, es una técnica nueva, una forma nueva de captar la imagen a través de superficies sensibles y de la coincidencia y concurrencia de luz en un espacio. Y bueno, por muchos años la fotografía no fue considerada arte. Había una pelea por ahí, muy fuerte, con el término de la fotografía, es arte o no lo es, pues derivado de que está generado en una máquina y la máquina es solamente una extensión y pues para eso estaba la pintura y había otras cosas por ahí. Cuando entra el cine en el séptimo arte y ya decís, bueno, es que el cine ya puede ser un arte, pero la fotografía todavía ha peleado por ahí para incursionar en la terminología de arte y ser reconocida como tal. ¿Qué piensas tú de la fotografía como arte? ¿Cómo arte? Fíjate, es muy interesante porque después de alejarme del mundo del periodismo, mi trabajo se enfocó durante algunos años como promotor cultural, gestor. Entonces, me tocó organizar exposiciones, tanto individuales, colectivas, presentaciones de libros y más cosas y entre ellos siempre sufrimos con algunos artistas, fotógrafos que iba yo conociendo, que los espacios para la fotografía eran muy cerrados, no lo consideraban a la fotografía un arte que mereciera un espacio como una galería reconocida o un recinto cultural gubernamental. Generalmente, los espacios que se contían para fotografía eran sitios. ¿Por qué? Porque ha costado mucho trabajo reconocer a la fotografía como arte porque la gente cree que manejar una cámara, entre un mejor cámara te compres, mejores fotos te van a salir y pues la realidad es que todos los que hemos sufrido alguna vez con una foto barrida o mal enfocada sabemos que no es así. Hacer fotografía es un arte desde el momento en que tiene su propio lenguaje desde el momento en que estás expresando una emoción desde el momento en que estás compartiendo algo a lo mejor no lo estás haciendo tú pincelada por pincelada te estás valiendo de un medio pero al final de cuentas estás proyectando algo que es la intención del arte hacer sentir algo en el espectador y en la fotografía se logra mucho e inclusive mejor que en otros medios tal vez. Bien, sí, sí tienes toda la razón mi estimado Rafa Campillo ¿qué opinas de esto? ¿para ti en qué momento la fotografía es arte o la fotografía es solamente una disciplina pues paralela al arte que nos ayuda a expresar? ¿qué opinas mi estimado Rafa? ¿no estás por ahí todavía? Fíjate que no definitivamente yo considero que la fotografía es un arte tal vez tal vez no se le consideró al principio así porque siempre surgió la la polémica aquella ¿no? de que si la fotografía debería ser pura de que si no debería ser modificada que reflejara realmente la 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 imagen la realidad que trató de captar con el paso del tiempo y de hecho desde el principio de la fotografía siempre ha sido modificada ¿no? el Dodge and Burn siempre han estado por ahí presentes desde el fotógrafo que quieras comentar siempre la ampliadora reservaba y se quemaba ¿no? entonces mucha gente por eso no consideraba que la foto fuera arte porque porque decía no estás modificando la la imagen la situación pero yo yo tengo una creencia quisiera compartírselas yo soy creyente muy ferviente de que cada uno de nosotros tiene una realidad tiene una realidad muy distinta de la del vecino de la del otro y que y que podíamos enfrentarnos al mismo objetivo de ir a tomar el mismo árbol la misma persona la misma modelo y los y los resultados van a ser completamente distintos ¿no? cada quien va a enfocar la situación de una manera distinta entonces ya desde ahí es una foto que va a ser única entonces estamos capturando un momento del tiempo que va a quedar eternamente y va a ser imágenes únicas entonces ya desde por ahí yo creo que sí es arte definitivamente así es Héctor continuamos por ahí con alguien muy bien muy bien mi Rafa tienes todo el acierto ahí en el término de que el retoque la edición pues siempre ha existido porque se ha necesitado hacer para grabar la fotografía que quieres hacer me gustaría mucho escuchar a Salvador que nos comparte su parecer respecto a esto ¿qué opinas tú respecto a la fotografía como arte hermano? por ahí ya lo había puesto en el chat y estoy completamente de acuerdo para mí arte es todo lo que te hace sentir lo que te transmite una emoción y yo creo que todos hemos visto una fotografía que nos ha dado eso entonces haciendo así pragmáticos y bien de librito con la definición absolutamente y en cuanto a lo que hablabas de que si es mejor la cámara o que si demás claro que va a existir siempre esa controversia pero a final de cuentas eso es un mecanismo es un medio únicamente es como si el pintor usa acrílicos en lugar de watercolors o cosas así es más o menos a final de cuentas es el resultado final lo que importa entonces pues desde mi punto de vista es cualquier cosa que te hace sentir ahí mismo el puso en el chat el graffiti de Banksy por ejemplo que es algo que genera mucha controversia a mí es algo que me hace sentir emociones muchísimas es arte también es como yo lo veo muchas gracias Salvador y si tienes toda razón la intención es sentir y justamente hace unos días no fue una reunión pasada o en la antepasada que comentábamos de que si a la hora de crear una fotografía era relevante para el fotógrafo pensar en el espectador que va a ver la fotografía al momento de crearla o si solamente la crea uno por el gusto propio y con las intenciones propias de mostrar una fotografía caímos en la conclusión de que de repente cuando el espectador es un cliente pues sí hay que pensar en el cliente porque hay que pensar que esté satisfecho pero creo que sí en el término de lo que comentas mi estimado Víctor cuando hablamos de arte y de creación artística conviene mucho el tema de crear con toda la intención de transmitir una emoción esperando que sea la misma o las mismas que tú tenías en mente y que al final eso tenga un resultado ¿no crees? Sí, por supuesto el resultado siempre tiene que transmitirte algo y este y y no necesariamente lo mismo para todos es más obligatoriamente la la percepción tan subjetiva como es de cada persona es diferente inclusive para una misma persona en distintos momentos de su vida el mismo estímulo le va a reproducir una emoción una sensación diferente Oye, para ti interviene mucho en este momento después de haber estado en psicología después de haber ahondado en el tema de la teoría psicológica me imagino que de diferentes teóricos y diferentes escuelas esta teoría ha repercutido en tu creación fotográfica o sea hay un proceso en el cual te interiorizas y dices oye estoy pasando por esto siento esto y por tal razón creé esta fotografía Sí, claro como medio de como cualquier expresión artística el arte siempre te va a reflejar te va a proyectar entonces si en algún momento uno está pasando por un momento triste o sensible es imposible prácticamente no reflejarlo y hay quienes hacen en ese trabajo inmerso toda una una serie de fotografías o de escritos o cualquier disciplina artística este basado en ello O sea que el arte es catártico Por supuesto bueno tanto lúdico como catártico todo depende de cómo lo quieras a lo mejor quieres enfrentar tu propio proceso y a mantenerte únicamente hacer tu arte de una forma lúdica como para sacarte y olvidarte de todo eso pero hay veces que no lo puedes evitar o hay veces que a propósito lo haces para vivir esa emoción para sentirla y para expresar algo a través de ella es una forma hasta terapéutica Sin duda esta terapéutica mi estimado Alex que andas por ahí me imagino yo sé bien que en función de lo que he visto de tu trabajo y de todo esto que has mostrado al mundo de lo que tú fotografías que para ti la fotografía ha sido un medio catártico ¿consideras que desde un principio que fue una forma de proyectar tu psique resultó en la creación de arte? ¿Alex? Bueno creo que no anda por ahí en esta ocasión me gustaría escuchar esa postura más tarde hacemos la pregunta de nuevo porque estaría buenísimo saber también por ahí qué piensa oye Víctor y bueno y no sólo él yo creo que un ejercicio muy interesante para todos sería saber o conocer en qué momento dejan de ser fotógrafos y pasan a ser artistas de la imagen ¿no? ¿cómo puedes trascender de una simple fotografía a una fotografía artística? o si tú mismo en tu personalidad en tu propia concepción te ves como artista o sólo como fotógrafo creo que sería una pregunta interesante que todos nos podríamos hacer Sí, sin duda el tema de en qué momento poseemos una calidad o cualidad artística al momento de crear imágenes es fundamental hablábamos la reunión pasada ¿no? de que actualmente se están creando un número tal de imágenes que sobrepasan al día el número de fotografías que se crearon durante el siglo XX pero no todo es arte Ok que sí y este y además de interiorizar y en esta pregunta también es prudente que yo creo que eso nos da pie para lo que es el tema de la exposición o de este conversatorio ¿cuándo es el momento indicado para nosotros como fotógrafos exponer y a una a presentar nuestro trabajo a alguien más no solo a los amigos a las redes sociales donde casi siempre el resultado es que nos van a chulear o van a estar apoyándonos sino qué tan críticos podemos ser o autocríticos para presentar el trabajo que requiere la calidad ya sea técnica o del mensaje el discurso para compartirlo con los demás Sí definitivamente creo que esta parte estaba yo esperando un poquito más de amasizar la plática porque es la parte creo que va a definir el rumbo del resto de la charla porque sí me interesa que bueno algunos de los que están aquí me parece que ya han tenido esta posibilidad de exponer en diferentes plataformas en diferentes entornos pero hay personas que todavía están dudando de oye tengo mucho material pero es que quiero hacer una exposición pero es que no sé si es bueno no sé si me falta algo no sé qué es necesario para yo acceder a una galería o cómo incluso cómo es que tú vas a llegarle a una galería a presentar tu trabajo para que lo tomen en cuenta lo consideren o qué es lo que hay que hacer para empezar a entrar a este pues llámese circuito donde el arte fotográfico empieza a correr y empieza a circular en diferentes entornos ¿no? Platícanos un poquito Víctor ilustranos un poquito de en qué momento es que la fotografía de una persona cualquier mortal de nosotros alcanza los requisitos al menos mínimos para empezar a ser exhibido en medios públicos vamos a no pensar forzosamente en galerías pero sí como dijiste tú en un principio en espacios que sean aptos o que permitan esa incursión ok yo creo que lo primero que tenemos que tener bien presente o saber reconocer es y aunque odio la palabra humildad de reconocer la calidad de tu trabajo y odio la palabra humildad porque generalmente la tenemos como asociada o como sinónimo de hacerte menos de decir muy humildemente mi opinión cuando yo creo que la humildad se trata es precisamente de humildad viene de humus tierra de tener los pies en la tierra que significa reconocer y saber exactamente en qué momento de tu vida o de tu valor artístico estás para el caso de la charla con la humildad que uno tiene que tener de ver su trabajo y decir es bueno pero podría ser mejor o es lo suficientemente bueno o ya domino la técnica pero el discurso que estoy dando a lo mejor no todos lo entienden saber saber reconocer más allá de de que uno se enamore de todo el trabajo que hace cuando uno puede compartir yo creo que el momento para que uno comparta lo que tiene que presentar es cuando cuando lo veas y digas esto dice algo esto de verdad está diciendo algo puede ser una exposición sobre bodegones si quieres sobre cuerpos humanos o sea cualquier sujeto o paisaje si uno quiere pero también depende del lugar en el que lo vas a presentar puedes tener pilotear de algún modo en cafés en restaurantes que te permiten el acceso a su espacio físico para para cómo se llama para exponer y prácticamente uno escoge lo que quiere llevar y ya si uno quiere un espacio más grande como una galería aunque actualmente ya son un poquito más accesibles en realidad cuando una galería o un museo quiere presentar un trabajo los requisitos aparte de muy cansados y de vueltas y vueltas que hay que dar y hay que estar presentando una carpeta para solicitar un espacio en un museo de renombre o este ¿cómo se dice? institucional te piden tu carpeta el docer de la obra el ¿cómo se llama? todo un resumen de todo lo que tienes que presentar entonces y pues si tú tienes trayectoria si no sabes armar una buena carpeta si no sabes armar redactar todo lo que te lleva pues eso va a complicar el trabajo mucho más entonces esto conlleva una preparación también académica teórica si no digo una carrera una documentación de la estructura de cómo armar un portafolio para determinada yo diferenciaría entonces a raíz de lo que tú comentas tres términos ¿no? que sería por una parte la muestra por otra parte la exhibición y por otra parte la exposición creo que esos tres términos van en la escala del nivel de profesionalidad o de institucionalidad que se le quiera conceder a la pieza por lo que tú comentas ahorita es un trabajo arduo de introspección y de autocrítica para hacer evaluativo pues lo más posible aconsejas tú que dentro del proceso de muestra exhibición y exposición es importante asesorarse y pues de alguna forma voy a decirlo coloquialmente pegársele o buscar a personas que tengan un determinado currículum para que te evalúen te pues te ordenen te estructuren tu portafolio o es una labor 100% personal no yo creo que hay mucha gente que lo hace de forma personal pero creo que lo más indicado especialmente si uno está empezando en este medio es acercarte pues a gestores ahora sí le voy a echar porras a mi trabajo anterior a promotores culturales que tienen ya cierta experiencia en museografía en este planeación de espacios machotes incluso de cómo o por lo menos ejemplos de cómo se tiene que estructurar el texto que se va a presentar de cómo se tiene que elaborar el book porque pues igual uno como artista o como autor de cualquier tipo de obra tiene su trabajo y le gusta por eso lo quiere presentar es el primer requisito y es y así lo quiere compartir y piensa que todo va dentro de un concepto que ella cree en su mente pero si no lo sabe expresar no sabe plasmarlo en el resumen que presenta de la obra llega el momento en que no pues tal parte la rebota no coincide con todo el resto del discurso igual siempre dos cabezas o tres cabezas van a pensar mejor que una sola y siempre así como en una fotografía cuando alguien la ve y ves cosas que tú no vistes igual en el discurso de tu obra bien entonces habla también del tema vuelve cíclicamente al tema de la humildad de saber recibir la crítica de saber recibir la opinión de no decir es que yo así lo vi y así debe de ser porque pues yo ya lo conseguí hay que tener la mente muy abierta también para recibir esta reorientación de lo que a veces uno ve o quiere plasmar pero que alguien que sabe más o tiene al menos más influencia en el medio nos puede aportar ¿no? Sí, claro y hay muchos lugares donde son muy tolerantes con esto porque tú eres el artista tú conoces tu obra tú sabes lo que vas a montar y y móntalo como quiera pero hay muchos lugares donde tienen museógrafos especializados o gente por lo menos montadores que así como a veces a veces el trabajo del albañil es más tiene más colmillo que el arquitecto igual el de la gente que se encarga del montado puede tener más más este más colmillo que el mismo artista ¿no? para montar la obra sí sin duda eso es un tema muy relevante entonces vamos a rápidamente a recapitular esta parte para que quienes nos estén viendo que quieran exponer pues tengan bien claro necesitamos entonces tener un cúmulo de obra que sea pues bien encuadrada en el término de nuestra propuesta visual por una parte haberla revisado una y otra vez para decir voy a mostrarla debemos asesorarnos con personas que nos ayuden a hacer un buen script un buen resumen de nuestra exposición para presentarla en diferentes lugares y ante todo pues también debemos tener claros los requerimientos oye ¿aconsejas participar en concursos en cuestiones así como de visibilización vía premios para lograr algún tipo de estatus en términos de exponibilidad por llamarle así yo creo o pienso mal tal vez que la mayoría de los concursos pues no siempre va a ganar la mejor muchas veces es la tendencia del momento va a ganar lo que se acerque más al objetivo de los organizadores entonces no podría yo opinar si participar en concursos o inclusive ganarlos a veces ganarlos si te da cierta fama o renombre como artista que es lo que al final uno busca consolidar pero lo que sí por ejemplo el tema de exponer propiamente entrada te permite te da acceso a becas y subvenciones porque siempre lo primero que te preguntan en las listas los formatos que tienes que llenar es dónde has expuesto obtienes expuesto por las exposiciones algunas becas solo puedes acceder después de dos o tres exposiciones individuales y cinco colectivas entonces inclusive para vender obra ya una vez que la gente ya te va conociendo ya tienes un nombre consolidado puedes vender más cara una obra porque mira esta obra se cruza en tal y en tal y representa tal o lo que tú le quieras decir a tu cliente pero ya te da un valor de venta y un estatus a tu nombre si no lo has hecho nunca no lo vas a tener bien bien entonces nos respondiste ahorita justamente a la pregunta clara de cuándo empezar a exponer ¿no? después de estos requisitos creo que ya es momento de empezar a exponer vamos a suponer que estoy empezando en esto y que pues ya creo que es momento ¿dónde son los mejores lugares donde una persona que está empezando a trabajar la fotografía como pieza de arte debe buscar para empezar a exponer ¿dónde debe empezar a buscar? bueno lo primero que yo recomendaría y que la experiencia he visto que funciona son los lugares pequeños como café restaurantes y bares ¿por qué? porque hay mucha afluencia de gente que igual igual no es educada por llamarlo de alguna manera en el mundo del arte lo que sí pasa y sí lo ve y sí le gusta sí le llama la atención y tal vez se pregunta qué lo hizo qué estaba pensando al momento ¿dónde? y este y obviamente que vaya tu obra en función con el lugar en el que estás presentando no vas a presentar arte este sacro lumbar o algo así porque no necesariamente el público lo va lo va a tomar la forma adecuada después de eso ya vienen pequeñas galerías generalmente independientes aquí afortunadamente tenemos muchas en Calapa que son pequeños espacios donde se prestan tres cuatro paredes o una habitación exclusiva para montar una pequeña exposición y se financia el ¿cómo se llama? el catering y o uno lo pone pero uno se encarga de hacer sus propias invitaciones y demás y ahí anda uno invitando gente rogando en muchos casos porque asistan porque también no hay una cultura muy muy grande en términos de acudir a ver a gente que no tiene prestigio cosa curiosa que pasa cuando traen artistas más más renombro de más fama que entonces se llenan las exposiciones oye pero entonces en esta función que tú comentas de empezar a escalar como muchas cosas de la vida hay que ir escalando de lo básico a lo más complejo por la experiencia por el término de entender las cosas como funcionan también hablamos de una función básica del arte que justamente como comentaba Salvador por ejemplo cuando hablamos de Bansky que tiene que ver con que inundemos espacios que podían estar completamente ajenos al arte pero los inundemos con una creación que es auténtica que es de autor que si bien como tú bien comentas no obedece siempre a los máximos estándares del mundo porque tampoco son las mejores fotos pero sí son de gente que tienen renombre por X o Y razones a veces la función de este arte de que todos tienen derecho una de percibir de captar de recibir y otra pues de crear está buenísima la idea de motivar a nuestra a nuestra gente a los fotógrafos emergentes que estamos aquí compartiendo pues a que también se arriesguen a inundar espacios que habitualmente no están dispuestos para exhibir arte pero que ahora pueden estar siendo plataformas para una ciudad aparte como Jalapa que es cultural que bonita función doble tiene esto sí claro la iniciativa privada de un tiempo para acá se ha involucrado un poco más en el fomento del arte y eso ha permitido que las instituciones culturales que hay pues tengan que seguirles el ritmo ahorita ya tenemos por ejemplo no recuerdo cómo se llama el enorme que le dieron a esa galería aquí afuera de la biblioteca Carlos Fuentes que ya ha montado dos o tres exposiciones fotográficas y ahorita tiene una de pintura donde cualquier gente que va pasando la puede ver no es necesario entrar a una galería y no es necesario visitar un museo para poder ver un poco de arte de hecho Jalapa se supone que es capital cultural del estado y qué bueno que se están recuperando estos espacios ya muchos restaurantes que van a abrir en vez de comprar un cuadrito de estos de reproducción rápida ya invitan a artistas y les prestan las paredes o por ejemplo Nissan y otras empresas de autos ya empiezan a patrocinar incluso a Gustavo Barrios no recuerdo qué marca de autos es la que le patrocinan un poco ahí en lo de Noche de Catrinas o sea se están abriendo nuevos espacios qué bueno la iniciativa privada está apoyando una lana o aportando el espacio o algunos recursos para la realización Ya que lo comentas me gustaría mucho escuchar la experiencia de Gustavo Barrios si andas por ahí mi estimado Gus me gustaría que compartieras un poco tu experiencia en el término de cómo fue para ti aproximarte a diferentes medios pues privados particulares en este caso me parece que fue Toyota quien te apoyó para lo de la Noche de Catrinas finalmente es una iniciativa que una empresa privada pues se suma para generar difusión del arte ¿cómo fue esta experiencia para ti? ¿cómo fue que tú llegaste? porque finalmente es importante que quienes nos van a ver y quienes están impresionando en esto pues sepan cuáles son los canales que quienes lo han hecho han seguido para llegar a esto Hola buenas noches a todos sí es correcto la empresa es Toyota incluso ha habido también algunas otras algunos restaurantes también que me han hecho el favor por ejemplo en el caso del grupo del grupo La Gavia ellos también me han comprado ya incluso fotografías y las han exhibido en algunos de sus restaurantes yo creo que aquí tiene que ver un poquito con la trayectoria con el trabajo que vas haciendo para que de alguna manera también sean ellos los que te busquen que te abran esas puertas es complicado de repente llegar a una de estas empresas y ofrecerles tu trabajo y digo como creo que como a todos nos ha pasado hemos tocado muchas puertas y normalmente no todas no todas están abiertas la idea es ir generando también ese trabajo esa experiencia que nos permita que de alguna forma ellos también se busquen como tal en el caso por ejemplo de Toyota fue a raíz de el trabajo que se hizo con Noche de Catrina que fue creciendo el proyecto y de esa manera fue como se interesaron porque ya los habíamos buscado en algunas otras ocasiones y no habíamos tenido no habíamos tenido respuesta incluso hemos hemos hablado con diferentes agencias hablamos también con la Kia incluso antes de hablar con Toyota y no tuvimos la misma la misma aceptación y así es como se va dando también tiene que ver obviamente cuando se juntan las empresas sabemos que algunas empresas obviamente se conocen y algunas incluso tienen dueños que son socios y es también de esa manera en la que te pueden ir apoyando obviamente si alguien y por decir algo si saben que te patrocina Toyota es más fácil que la siguiente edición te patrocinen otras marcas también importantes tiene que ser de esa manera es difícil a menos que tengas un contacto directo que te puedan patrocinar de entrada pero tiene que ver con eso tiene que ver con el trabajo que se vaya generando pero si es tocar fuerzas para todos y no cerrarnos a esa experiencia de buscar y he estado escuchando toda la plática perdón estoy trabajando pero estoy también escuchándolo un saludo para Víctor Salvador por ahí desde allá de Estados Unidos nos visita que tal saludos a todos hablando un poquito también perdón que me meta pero hablando de lo del arte que decían que se hizo una cuestión muy importante tiene que ver también con la expresión tiene que ver con la técnica entonces claro que la fotografía es arte tiene que ver con la comunicación con el hacerte sentir como decían yo creo que todos estamos por esa parte independientemente de cómo la puedas ejecutar ya sea con un instrumento musical o ya sea con unos pinteles o ya sea con cualquier otro instrumento que lo puedas hacer la idea es transmitir es que tú también puedas de alguna manera transmitir lo que tú estás sintiendo lo que tú piensas y lo que crees en una imagen en el caso de nosotros como fotógrafos y bueno saludos a todos y por aquí seguimos escuchando saludos oye Héctor yo nada más quisiera mencionar una cosa cuando hablaban ahorita de exposición y demás también algo que es importante pienso yo y yo by no means yo no soy un fotógrafo profesional me gusta mucho la fotografía es mi hobby y aspiro a llegar a ser un buen fotógrafo algún día pero creo que es importante el apoyo que entre colegas nos podamos dar porque muchas veces nosotros somos nuestros peor crítico y yo al menos yo veo mis fotos digo claro que esto no sirve para exposición ni nada y a lo mejor hay una perspectiva distinta y creo que ahí es el empujoncito que a veces se necesita el decir oye espérame tu trabajo si tiene calidad tu trabajo si transmite etcétera y muchas veces como que esa validación es súper necesaria para poder dar ese paso y empezar a tocar puertas etcétera entonces nada más yo quería compartir también esa perspectiva si Salvador de hecho que importante aportación porque justamente dentro del colectivo FX es lo que se busca justamente llevar esta forma de compartir de criticarnos pero también de decirnos las cosas necesarias para que entre todos vayamos creciendo y creo que ahí recae el peso de lo que le preguntaba yo justamente a Víctor de si es necesario asesorarnos con personas que tengan también experiencia o conocimiento en torno a la fotografía las exposiciones o la museografía porque eso nos va a dar perspectivas que a veces nosotros no tenemos ¿no? podemos pasar años viendo nuestras fotos y decir ay no está medio fea mejor no y sin embargo puede haber alguien que diga wey estás bien cabrón ya es cuando ¿no? mi estimado Gustavo muchas gracias por tu aportación sin duda es muy valiosa y como siempre está sumando a estas charlas Vic ¿cómo andas? bien tranquilo y respondiéndole a Salvador yo creo que esta parte de esta inseguridad es algo que vivimos todos muy poca gente vive el proceso de decir mis fotos valen la pena generalmente empezamos a ver a creerlo a creerlo cuando lo escuchamos de los demás cuando no es solamente la mamá o la tía que nos quiere ¿no? sino cuando gente que se dedica a eso gente a la que tenemos respeto nos dice por ejemplo si a mí me chulea una foto Gustavo Barrio se proyectó Alex agradezco a cualquiera de colectivo cualquiera que se dedique a la fotografía porque es alguien que sabe por lo menos un poquito y dices ah no pues a lo mejor estoy equivocado a lo mejor si estoy haciendo cosas que valen la pena a lo mejor si estoy creando arte y no me he dado cuenta o no lo he valorado como tal entonces primero antes que pensar en una exposición antes que pensar en cualquier cosa tienes que creértela tienes que estar seguro de lo que tú estás haciendo vale la pena cubre los requisitos técnicos para hacer una buena fotografía cubre un discurso enamora la vista todos los sentimientos que uno tiene para decir vale la pena puedo compartirlo con el mundo a mí me gustó bueno y obviamente la palabra incluso exponer es eso es exponerse yo creo que la idea precisamente cuando vamos a hacer una exposición es esa es que las demás personas puedan ver nuestro trabajo estamos de repente muy enfrascados en lo que son las redes sociales y creemos que de repente una foto la subimos al Facebook y ya si tiene 100 likes o 200 likes ya estamos del otro lado pero en realidad es distinto y tenemos que enfrentarnos a todo el tipo de público yo creo que el mismo sentido de la palabra exponer es eso precisamente y algo que la verdad los felicito siempre lo hago y la verdad estoy muy contento de este proyecto de este porque están haciendo eso que los fotógrafos de repente podamos tener esta comunicación podamos platicar podamos abrir y que se quite esa etiqueta elitista de que yo no puedo apreciar el trabajo de alguien más o yo no puedo decirle a otro fotógrafo que su trabajo está padre porque entonces yo ya no soy buen fotógrafo para nada yo creo que la idea de esto y precisamente lo importante de aquí es esa experiencia de comunidad de que nos podamos apoyar todos y de que entre todos podamos hacer lo que digo siempre que en el caso de nuestro gremio y en el caso específicamente de Jalapa que podamos elevar el nivel de fotografía que hay en Jalapa con tantas escuelas de fotografía que hay era para que tuviéramos un nivel aún mayor se está logrando poco a poco y yo creo que en la medida en la que precisamente no podamos exponer en otras partes podamos generar abrir más espacios y demás que eso es algo que nos corresponde a nosotros tenemos que ir abarcando y buscando todos esos todos esos lugares para poder exponer nuestro trabajo y apoyarnos de esta manera que lo estamos haciendo ahora entonces los felicito por esta iniciativa y bueno en lo que podamos ayudar por supuesto que para eso estamos saludos muchas gracias Gustavo si tienes toda razón mencionaste una palabra clave bueno dos de hecho que se unen por una parte la fotografía se volvió algo tan frío por muchos años creo que esperábamos ver solamente a algunas élites mostrar su trabajo ¿no? cuando entendemos que exponer es como dices tú mostrar pero no nada más muestras tu trabajo muestras tus emociones te desdudas frente a un espectador que va a interpretar tu obra de mil maneras estás encuerado frente a él sin poder tener ni un gramo de palabra Víctor ¿cómo se controla esto cuando eres un principiante? ¿cómo manejas tú en tu primera exposición o alguien en su primera exposición el tema de exponerse a sí mismo porque no solamente expones la obra exactamente no siendo parte de esa élite que suele poseer la mayor parte de la aprobación que suele tener una élite sino que somos el ciudadano de pie que va a ser sujeto de críticas en una exposición ¿cómo se maneja eso Víctor? cuéntanos por favor porque eso es importante también bueno lo primero que uno siente frente a su primera exposición son todos los nervios del mundo lo cual es lógico pero al respaldado o para contrarrestar esto tienes que tener toda la seguridad en lo que estás haciendo porque no sirve de nada tener un buen trabajo tener una buena musicografía tener un buen lugar para presentarlo si al todo mundo o diez mil personas te dicen que está bien y con uno que te diga que está mal que caigas tienes que tener un trabajo interior que te haga lo suficientemente fuerte y capaz para entender que igual no a todo mundo le va a gustar y se vale puede no ser uno puede ser cien personas las que estén de acuerdo con tu trabajo tenemos un caso como Abelina Vésper que arremete contra mucha gente que se cree artista y de las élites o contra principiantes y pues a final de cuentas tú presentas lo que tú crees por una razón tienes un argumento tienes un discurso que respalde esa obra y que si tú mismo no estás ahí para dar la cara por él para respaldarlo para que lo presentas y si a final de cuentas le vas a creer a otro le vas a ceder el control de tu discurso y de tu obra a terceras personas yo creo que una persona para sentirse o para ser una artista tiene que ser una buena persona no en los términos de bondad y maldad que se manejan sino que tiene que ser alguien que está conciliado o armonizado con su interior que tiene la fortaleza para transmitir primero que nada para asimilar el mundo de una forma que es un poco diferente a los demás porque es lo que los hace artistas es lo que los hace capaz de ver o de lograr o de expresar algo que no cualquiera lo puede hacer de la forma en la que tú lo estás haciendo o si puede no lo hace tú estás teniendo el valor de hacer y gracias a hemos tenido casos aquí de fotógrafos que por su misma actitud y por su misma forma de ser pues se han o lo se han terminado abriéndose se han terminado alejando del grupo porque no armonizaban yo creo que tanto los que formamos el colectivo FX como las personas que están cerca de nosotros haciendo nuestros eventos presenciando estas o toda la comunidad que se ha creado una de las cosas que ha permitido que todo esto funcione es que todos estamos en armonía que no estamos compitiendo sino compartiendo el lema del eslogan principal del colectivo FX y yo creo que es estar bien en su interior esta armonía en conjunto que estamos logrando es lo que nos permite a nosotros ser lo suficientemente fuertes para que los viernes que tenemos crítica fotográfica nos atrevamos ahí está mi foto díganme yo la veo bonita pero a lo mejor ustedes y ha pasado gente que creía que su foto era muy fregona se la terminan destrozando por aspectos técnicos o lo que sea y en vez de aguitarse o decir oh cuánto sufro porque mi trabajo no fue recibido como yo lo esperaba les cae el 20 si tienen razón estoy haciendo algo que podría ser mejor y te están enriqueciendo con consejos con formas de percibir las cosas más apropiadamente para que luzcan más para que sea un mejor trabajo y el resultado se está dando seguimos con las charlas seguimos con los viernes cada vez hay más gente participando y eso a nosotros como colectivo como artistas y como personas nos repercute en algo positivo porque al final de cuentas lo que le critican a uno es algo que tú descubres en un momento dado en tu foto ya no lo pones ya lo corriges antes de presentarlo entonces el arte siempre te va a enriquecer una de las cosas que que los valores del arte y mucha gente dice es que si el arte en sí no representa un bien a la sociedad como un doctor como un arquitecto como un enfermero como un maestro ¿para qué existe el arte? y el arte existe para que tú como persona crezcas tengas hay muchas interpretaciones del arte pero básicamente yo desde la mía es expresarme salvarme entenderme compartirme asimilar el mundo de una forma en la que no lo va a hacer otra persona pero armonizando con la forma en la que los demás lo creen creo que eso lo estamos logrando sí sin duda el arte como tal puede que no represente los beneficios inmediatos como la de un médico por ejemplo en la sociedad pero tiene beneficios muy muy amplios en términos de lo que representa crearlo como tú bien lo mencionas y también aprender a apreciarlo y creo que dijiste la palabra también clave no salva en alguna inauguración de la escuela de fotografía del maestro Tony Pacheco hace unos años cuando inauguró el instituto mexicano ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el nombre del este? Instituto de Artes Visuales Instituto de Artes Visuales México algo así ajá y en la inauguración justamente comentábamos eso ¿no? el arte nos salva ¿no? entonces sí justamente tiene esa función esa misión pero no nada más nos salvamos como personas sino como comunidad en ese sentido estoy ahorita en una en una pelea interna entre dos conceptos Víctor y yo creo que me ayudes porque y también creo que me ayude aquí la psicóloga Anita Ortega porque tengo ahí una pregunta que se me hace que muchos hemos tenido en términos de la practicidad la utilidad y la innecesariedad de repente del ego yo pienso que para exponernos para exponernos a nuestro trabajo exponer a nuestra personalidad necesitamos tener un ego medianamente alto pero puede ser que la autoestima no sea la más alta la autoestima puede estar en muchos niveles dentro de la creación fotográfica y a veces una autoestima baja ayuda a una creación artística de muy alto nivel y en ese momento es cuando nuestro ego le puede ganar un poquito al miedo y decir va muestro lo que hago porque mi autoestima está de la chingada porque me siento inferior porque me siento lastimado porque me siento porque se puede sentir cuando tiene la autoestima baja toda nuestra comunidad pero mi ego está suficientemente alto es en el momento en que creo yo personalmente que el ego es sano porque el ego tiene sus como me imagino que sus lados muy negativos y sus lados que son positivos creo que ahí el ego es necesario y es positivo ¿estoy en lo correcto? a ver no sé si Anita quiera contestar primero o me alaviento y yo le preguntamos dale dale mira yo creo que el ego al igual que la palabra humildad les decía rato si ha sido un poco satanizado o visto como algo negativo el ego a final no es sinónimo de autoestima porque para nada lo es pero van de la mano gracias al ego tú te permites hacer cosas que tengas el autoestima o el concepto de ti o de tu obra que tengas el ego te lo va a permitir te va a empoderar está de moda la palabra y el ego a final de cuentas te permite seguir creando ok ya presenté algo ya soy chingón ya tengo un estatus ya expuse esto y aquello ok que sigue no me puedo quedar aquí tengo que seguir creciendo es un agente motivador a ver a mi casa pues en ese caso coincido contigo de hecho bueno la diferencia más grande está en que uno de ellos es el que pues dura más en la persona y el otro no por ejemplo si hablamos de autoestima habrá personas que digan que no tienen autoestima pero su trabajo refleje por ejemplo no sé cuestiones trabajadas en ellos de eventualidades emocionales y puedan ser muy visibles en ellos por ejemplo las emociones que tratan de plasmar o puede ser por ejemplo una persona que esté muy muy llena de ego y que en el momento de recibir alguna crítica negativa este se venga totalmente aplastado ¿no? y lo que lo salve para seguir creando y lo que lo salve para seguir haciendo fotografías sea esa autoestima que tiene porque esa es como que la diferencia ¿no? el ego es muy frágil el ego se rompe con situaciones negativas de manera inmediata pero la autoestima no entonces en cuestiones de autoestima por ejemplo si te falta algo de trabajar en cuestión emocional y demás pues lo recomendable es eso que lo trabajes que lo pulas que lo trates de llevar a una estabilidad más o menos decente para lo que tú tratas de hacer para que así tu ego te ayude a crecer en lugar de echarte abajo todo el progreso o todo el trabajo que hayas hecho wow pues que es que es el dolor como siempre y para los que dicen que hacer fotografía y exponer nada más apretar un botón e imprimir ahí está la respuesta claro que no porque bueno de entrada yéndonos un poquito a no al concepto sino a a lo que es exponer tienes que tener toda una planeación de tu trabajo porque al final de cuentas no nada más es seleccionar esta foto me gusta esta foto me gusta y esta presente sino tienes que estructurar muy bien que vas a presentar porque así sean fotos individuales o sean series la exposición va a tener un nombre ese nombre es alusión a un concepto ese concepto se deslinda en muchos subtemas entonces así como en una investigación que tiene su protocolo también tu exposición que vas a presentar bajo qué enfoque si es un tema como la tristeza como la violencia cómo lo vas a abordar entonces no nada más esta foto me gustó y ya le puse maquillaje que parece golpe ya la voy a poner como violencia contra las mujeres sobre todo si los temas son delicados todavía tienes que ir más atrás documentarte yo me acuerdo que para mi primera exposición individual estaba yo asesorándome con una que fue mi maestra por llamarlo de algún modo sí mi maestra en fotografía que es Gilder Galoarte y yo mi primera mi primera exposición quería que fuera sobre la alienación parental la alienación parental es proceso en el que una pareja separada hay un padre que no le permite al otro ver a sus hijos y este por las razones que sea y lo que ella me dijo fue detente porque te estás proyectando tú estás viviendo eso yo me acababa de separar recientemente tenía problemas con la mamá de mi hijo y de mis hijos y no podía verlos entonces me dijo si tú te metes en este trabajo te vas a proyectar vas a tener muchos problemas internos y no vas a lograr actualizar lo que quieres y te otra cosa de la que no estés tan tan metido tan que afecte tanto en lo que trabajas esa parte de ti que requiere fortaleza y seguridad y ya cuando estés bien si quieres retomar el tema lo retomes pero no lo utilices en este momento como un escape como una forma de abordarlo porque vas a atender hacia la violencia o vas a atender hacia la versión al tema y tenía razón entonces exponer no nada más es decir tengo estas fotos que se relacionan de alguna forma o según yo dicen tal cosa sino que tienes que ver cómo te ven para ti y cómo ven para la sociedad porque al final las otras de las definiciones del arte es repercutir en la sociedad aportarle algo o por lo menos hacerla pensar sobre de algo no todo es lúdico de que hay que bonito y miren que bonito de suarecitos que bonito de paisajes que bonito eso se puede pero no es el tema principal del arte también tienes que aportarle o retribuirle algo a la sociedad oye sí sin duda ese tema de tener la mente fría para crear de repente ayuda hace algunos años leía una entrevista que le hicieron a Gabriel García Márquez y decía algo así como que él entendía que un escritor es bueno no cuando siente algo y va y lo escribe sino cuando después de dormir y despertar es capaz de volver a escribir con toda la tranquilidad del mundo eso que sintió antes entonces creo que para la fotografía tu consejo aplica de maravilla muchas gracias por compartirlo porque sin duda es necesario que cuando creemos cuando creemos de crear tengamos esa capacidad también de ser un poco más fríos no intempestivos porque pues no es arte eso es impulso ¿no? claro muchas veces ocurre mucho y yo veo un caso aquí en Jalapa de alguien que terminó con su pareja estaba triste y de repente todas sus fotos se vaciaron en eso ¿no? en esa tristeza y el discurso se volvió repetitivo todas eran modelos reflejando tristeza por el fondo oscuro por la propia iluminación por las voces por lo que tú sea y entonces empezó siendo algo bueno pero se hizo tanto fue tan monótono fue tan repetitivo te perdí esa validez y es algo que tienes que evitar o sea si tu exposición son 10 piezas o son 100 piezas no puedes en todas abordar lo mismo de la misma forma así sea sobre el mismo tema entonces ahí viene una vez más tu consejo primario respecto a cuándo es necesario o posible exponer que es cuando tengas la certeza emocional y también consciente de que tu trabajo ya alcanzó una solidez y no solamente un un arrebato así es estoy leyendo comentario de Isaías ¿qué dice? ah ya pues así es esto chicos bien que agradable charla alguien tiene por ahí una pregunta estoy seguro de que sí pero están muy callados hoy preguntas por ahí para el buen Víctor alguien tiene alguna curiosidad respecto a la exposición a la creación fotográfica respecto a la trayectoria del buen Víctor a ver aprovechen oye Víctor cuando bueno es que bueno por lo que sé por lo que he visto y por lo que entiendo eres un arduo consumidor de arte en diferentes disciplinas hemos visto en tu casa hay pinturas hemos visto que lees mucho haces exposiciones de todo tipo siento que cuando uno empieza a adquirir conocimiento también de repente empieza a cuestionar más y a veces hasta dejamos de disfrutar algunas cosas porque empezamos a ser muy críticos a mí me ha pasado por ejemplo con la comida de repente voy a lugares donde me gustaba comer y ya no me gusta porque sé que también a platillo lo podemos hacer mejor en casa ¿vas tú a las exposiciones o abordas tú la obra artística con esta visión crítica de leer el discurso de leer la consistencia de leer la obra como tal? sí y no es inevitable cuando ya tiene cierta experiencia o entrenamiento o costumbre por hacerlo yo lo desarrollé la crítica principalmente porque tenía que criticarla para poder escribir mi nota en su momento no nada más es decir vayan a ver esta obra porque está muy bonita sino vayan a ver esta obra porque es interesante porque se ve esta cosa porque nos pone a pensar sobre tal tema entonces de alguna forma te mecanizas para hacerlo llegó un momento en el que yo ya no estaba trabajando para medios iba y seguía con esta perspectiva y dejaba de lado el disfrute el gozo por estar ahí y como que de alguna forma me lo prohibí tú vas a disfrutar tú llegas al teatro y ves la obra vas al cine y ves la película y te cascas de nachos y de palomitas para disfrutar extra y todos los elementos que te pueden distraer estás comiendo y viendo la película y ya cuando esto termina en el caso del cine o de una obra de teatro ya me doy el tiempo para decir qué se estuvo interesante una cosa que no puedo evitar por ejemplo en algunas películas es en el plano las fotografías las tomas las desencadres y hay momentos en que ves algo y te enamoras y dices guau qué bonita iluminación qué bonita pleta de colores qué bonitos hay padres los movimientos de las cámaras eso es al momento yo no lo puedo evitar me enamoro principalmente mi crítica tiende hacia lo positivo como que ya meterme en cuáles son las carencias o esas cosas ya se lo dejo a la gente que le pagan por hacerlo yo voy a disfrutar la obra y si consumo arte es por disfrutarlo no prestar el tipón entonces cuando voy a ver este partes plásticas ya se ha grabado pinturas o algo así lo que hago es disfrutarla analizarla pero desde una perspectiva en qué me hace sentir tal vez en qué momento de mi vida me hubiera influenciado de otra manera o simplemente si me gusta o no pero sí hay que ser un poco críticos no consumir lo que nos den ni decir ahí sí absorbo todo porque es arte y lo asumo que todos dicen que eso es arte porque se está presentando en un recinto bonito oficial o lo que quiera sino si le hago una crítica si realmente para mí desde mi perspectiva me mueve me hace sentir algo que me puede aportar en mi vida inclusive haciéndole una copia a Julio Cortázar cuando Julio Cortázar escribió Rayuela no sé si alguno lo ha leído o muchos es un libro que a mí es mi favorito lo he leído más de seis veces yo escuché una entrevista que le hace que dice que ¿qué opina de las críticas tan negativas que ha recibido Rayuela? y él dice y se le da risa porque eso se lo sabe de memoria Julio Cortázar dice la primera la primera crítica que yo leí sobre Rayuela dice si la si la imitación y el plagio son virtudes Julio Cortázar es un gran escritor la pensaban de que plagiaba y que hace un filaquil de un montón de cosas y este y escribió Rayuela entonces una de las cosas que veo mucho del arte de los demás es qué me gusta y cómo se relaciona lo que yo hago no para copiármelo no para apropiarme de él sino para descubrir por qué me está gustando cómo va a influenciar lo que yo hago y cómo puedo crecer después de haber visto esta pintura o esta fotografía o esta fotografía lo que sea porque al final de cuentas es como ver algo vacío que no te sirve y no te aporta nada a tu vida el arte que tú ves que tú consumes sea el arte que sea tiene que generar y hacer crecer en lo que tú mismo estás haciendo o en tu persona por lo menos entonces si ves una película que te impacta y no pasa de ahí ahora sí una película palomera que ya te sirvió para pasar dos horas o tres horas de tu vida pero si además de eso le sacas algo ya sea una iluminación una paleta de colores cualquier cosa que te aporte y te haga crecer a ti como fotógrafo es que vale la pena ver consumido arte hay una frase por ahí que no recuerdo quién la dijo y disculpen por eso pero dice roba como artista así es sí sí no se trata de repetir lo que hacen otros sino a partir de lo que hacen otros acumularle y crecer claro que sí se derivó de esto una vez más creo que tu charla está llena de información que es muy duras, catar y muy valiosa aparte de enriquecedora que es el tema de ser crítico pero no dejar de disfrutar ¿no? entonces no podemos consumir todo lo que nos ensalta porque en realidad sería estúpido no valorizar lo que consumimos pero a la vez también sería un desprecio de tiempo ir por toda la vida criticando sin disfrutar ¿no? qué grata visión del mundo ¿no? que nos permitas a quienes nos ven también pues entender que la vida está hecha para disfrutarla vale la pena conocer entender la creación de todos pero también hay que saber cuándo es trascendente y cuándo no y eso nada más lo trae la repetición y la educación sí realmente realmente sí tú no te la puedes vivir criticando todo lo que haces porque dejas de disfrutarlo tienes que enfocarte en lo que es bueno para ti más que lo malo sin duda sin duda por ahí alguna pregunta mi estimado Marquito sé que estás muy callado pero tienes por ahí preguntas siempre las reservas para el final ya estamos cerca de la recta final de la charla de hoy creo que también tenemos una pregunta de Fer Benítez al sol la mano primero que empiezo la mano primero ¿escuchan chavos? sí sí ok bueno nomás comentar en la cuestión de bueno una vez me invitó Víctor a una cuestión de arte que yo no me acuerdo cómo se llama estaba tratando de acordarme ahorita y bueno lo que comentaban ahorita en las emociones y todo eso no sé cómo se llama ese tipo de arte a ver Víctor si me puedes acordar aparte de cada uno ándale exacto me llamó mucho la atención porque pues yo llegué con mi cámara y me dice Víctor vamos a tomar unas fotos vamos a hacer esto pero no me imaginé actores y todo eso ¿no? al llegar y ver solamente un actor tratar de ver las emociones ver mis referentes cuestiones en él me llamó mucho la atención eso porque dije ¿qué tomo? no sé cómo moverme ¿qué puedo hacer? yo se lo decía a Víctor ¿qué hago? o sea hubo un momento que hasta y no me voy a dejar mentir que hasta guardé mi cámara porque dije no la encuentro o sea no veo qué sacar o sea pero él me dijo en ese momento dice antes de empezar a tomar las fotos enfócate en la historia trata de ser quien es la persona que está actuando y como que ya en ese momento me ayudó me gustó mucho esa parte ¿no? o sea cómo englobarte o tratar de jugar con la mente de la persona que está en ese momento actuando me ayudó a sacar unas fotos que después Víctor y yo estábamos haciendo una cuestión de como burla porque pues él sacó fotos y saqué yo fotos y después el artista pensamos que Víctor iba a compartir las fotos de Víctor y compartió las mías pero eso me dio mucha alegría porque traté de encontrar ese vínculo entre el artista y en este caso yo como fotógrafo ¿no? como decían o sea la parte del arte es muy difícil es muy difícil encontrar un ¿cómo se puede ser? un núcleo no sé una unión porque si no yo por ejemplo en ese momento yo no encontraba cómo hacer esa parte ¿no? ya que Víctor pues en este caso pues me hizo la invitación pero sí fue una de las cuestiones que bueno nomás quería comentar porque si para mí fue muy difícil trabajar un poquito la foto en la cuestión del arte porque no podía lograr esa emoción que quería demostrar en mis fotos y hay muchas que hasta las borré por lo mismo de que no encontraba esa parte de mi trabajo y yo le decía a Víctor ¿no? y es lo que comentaban ahorita a lo poco que he podido escuchar estaba trabajando también con cuestiones de la sed pero comentaba en esa cuestión o sea el arte a mí pues he ido englobándome un poco y pues igualmente es bueno conocer las exposiciones de los demás y cuando hagan una exposición espero que me inviten solamente pues ahora sí como comentario esa parte ¿no? de cómo tratar de buscar una relación entre artista el fotógrafo el mismo lente y el ojo que se vuelve la visión de todo lo que es la historia detrás de una fotografía ¿no? Sí creo que justamente ahí se resume ¿no? el tema de la forma en la que lo que uno crea debe ser tan sólido que el que lo vea lo entienda sí o sí que debe aclarar este yo la invitación que le hice a Fernanda en ese momento no fue para hacer fotografías fue para ver la obra o sea yo curiosamente los dos teníamos la cámara y se vagaron para que no se quedaran en el coche por la seguridad la idea era disfrutar del espectáculo pero ya que estábamos ahí obviamente no pudimos controlar el dedo y este hicimos las fotos yo nunca bueno apenas la semana pasada las edité las tenía ahí en mi en mi memoria ¿no? no tenía como que la meta fija de entregárselos porque no fue un trabajo fue algo que hicimos por gusto qué bueno que Fernando llegó el momento en que se conectó con la obra lo cual me da pie a mi siguiente punto ahorita voy para allá pero este se conectó tanto que al artista le gustaron tanto sus fotos que las compartió o sea yo no tengo ningún problema con que no haya compartido las mías porque yo ni las entregué ¿no? pero alguien que no conocía la técnica que aún que al final era el propósito de esta visita la entendió la disfrutó y sacó muy buena materia y el punto al que voy es que una de las cosas que ayudaron mucho a que la fotografía fuera considerada un arte fue la la interdisciplinidad de las artes desde el momento en que la fotografía se coló a la la publicidad a la mercadotecnia y fueron fue haciéndose necesario carteles y demás cosas que requerían de la fotografía en las artes plásticas en las exposiciones de repente empezaron a incluir a la fotografía estoy hablando de que en los principios de este trabajo va a haber una exposición plástica y tenemos nueve artistas y vamos a invitar un fotógrafo para que presente algo de material afortunadamente yo por estar en el mundo de artes así como estoy en el colectivo FX estoy del colectivo Pase Literario que se dedica a libros y a todo lo que es relacionado con la literatura como en su momento estuve en otros colectivos de artes plásticas porque eran mis clientes yo les organizaba esas exposiciones y de alguna manera se fueron entrelazando las fotografías ya iban acompañadas por poesía las culturas ya se basaban en un poema y se fueron entrelazando distintas disciplinas y y eso consolidó a la fotografía por lo menos en el área de las exposiciones llegó el momento en que las cosas se equilibraron tanto que de ahí se desprendieron ya exposiciones fotográficas no es que no las hubiera por supuesto pero eran esta parte elitista que hablábamos de gente ya con trayectoria que era invitada y siquiera de 10 exposiciones 2 o 3 eran de artistas locales el resto era de gente que traían de otros lados entonces de repente empezaron a trabajar había unos colectivos no recuerdo eran de ahí andaba Alejandro Suárez y Tenorio haciendo algunos colectivos y moviendo algunos de trabajo hace como 7 años que el trabajo de toda esta gente fue ayudando a que se fuera desarrollando y por lo mismo de que se relacionaron y se entrelazaron todas las artes crecieron juntas y eso me da mucho gusto porque tanto permitió el desarrollo de la fotografía como permitió que artistas se conocieran entre sí y llegó el momento que salió Chamba ¿por qué? porque los libros requieren portadas como bien podía ser una pintura que era lo clásico de repente ya empezaron a pedir fotos yo di fotos para dos libros estando en un evento internacional en Tlaparoya conocí a a una cantante que me pidió una foto para la portada de su disco y cantando y todo se la hice inclusive se la llevó con el archivo digital se fue contenta con la fotografía que lo hicimos en ese momento y ahí está la interdisciplinaridad de las artes se hermanan y nosotros como fotógrafos tenemos el acceso a todo y si nos mantenemos aislados dedicarnos solamente a la fotografía yo creo mucho en la especialización en un área o sea si eres fotógrafo de moda si eres fotógrafo de modelo si eres editorial sí creo en eso pero afortunadamente antes de especializarnos en algo conocemos el panorama general de la fotografía y todos los estilos y fotos que podemos hacer pero también tenemos que conocer otras artes por ejemplo a mí me ha tocado hacer fotografías de pinturas que las van a enviar a alguna revista porque las van a usar para portada en algún libro y cómo tomas realmente en cuestiones de museografía hay muy poco material la mayor parte de la gente que se dedica aparte de que fuera una la nota no se educa en México para poder y no hay referencias bibliográficas de un curso de museografía entonces si queremos apuntar estas artes para que nuestras exposiciones salgan bien o para simplemente hacer un trabajo mejor tenemos que ir de la mano y conocer un poco de teatro un poco de pintura para poder en determinado momento tener referencias para hacer un buen trabajo no solo el dominio muy bien Marquito ahora sí por favor estabas con una pregunta para ir pendiente hola buenas noches hola Víctor buenas noches no es propiamente una pregunta he estado escuchando la práctica a retazos espero no se me vaya de momento la señal he estado teniendo mucho la información en mi casa pero me quedé con un par de ideas respecto a toda esta cuestión que tú le cuestionabas a Víctor respecto a en qué momento se ve de tener la primera exposición y es que muchas cosas que dice Víctor me resuenan me suenan importantes sobre todo el entendimiento de que la fotografía como un arte pues es un constructo también que tiene que ver con con lo que con lo que trae cargando la persona que hace el arte ¿no? su capacidad para entender su capacidad para compartir van de la mano en la medida en la que más comprende lo que está pasando le es más fácil transmitir eso pero también quiere decir que si comprende a mayor complejidad esta cuestión sea lo que sea quien lo interprete también tiene que tener ese nivel de conocimiento o ese nivel de experiencia ¿no? porque si no de otra forma solamente va a ver muy someramente lo que se está queriendo transmitir entonces esto me lleva al tema inevitablemente de la cuestión de la exposición porque precisamente en este construir de la persona como un proceso de maduración la exposición en sí no solamente es hacia el exterior sino se convierte en un trabajo de retroalimentación ¿no? hacia la misma persona ¿no? porque es difícil para uno mismo ver qué no estamos viendo y cuando y cuando te sometes a un ejercicio de exposición pues resulta que alguien viene con otra experiencia y te dice oye sabes que no viste esto te faltó esto o podría hacerse de esa otra forma y si tienes la capacidad de hacer tu ego un poquito al lado dices oye pues podría ser no puedo intentarlo al final de cuentas puedo sumar a lo que ya traigo yo y entonces precisamente esa comprensión del todo empieza a aumentar y aumentar y aumentar entonces no necesariamente hay que tener una cuestión de un dominio del tema como para someterlo a una evaluación ¿no? la evaluación es constante y es todo el tiempo de hecho los grandes maestros todos aquellos artistas que han llegado a viejos ven su obra y dicen puedo ver cómo fue creciendo la obra conmigo ¿no? y para que entiendas las últimas partes de mis obras no las vas a entender hasta que llegues más o menos a una situación familiar ¿no? parecida a la que estoy entonces algo que me gusta mucho del colectivo es eso ¿no? que de momento nos juntamos en una en un mismo espacio varios fotógrafos y vamos en una lead de decirnos oye ¿sabes qué? mira yo he estado haciendo esto oye ¿cómo estás haciendo tú esto? me interesa cómo es tu proceso de trabajo ¿no? y de momento pues nunca lo he hecho y no tengo una idea de cómo se hace ¿no? y ya ese compartir haciendo un poquito al lado es lo que permitiría que de forma colectiva crezcamos todos lo que decía Gustavo Barrios lo que vienes diciendo tú mismo pues esta capacidad de compartirnos a todos nos permite también crecer en el individual entonces es muy valioso y eso va de la mano totalmente con lo que dice Víctor de que se puede se enriquece de la misma forma si complementas la fotografía con música o la fotografía con pintura en general las artes las artes no es una cosa no la parte romántica de las artes dicen que nacemos virtuosos ¿no? y que tenemos facilidad para algo pero en la vida real es que la realidad es que el arte todo el arte requiere un tiempo de inversión como cualquier cosa como quien hace ejercicio como quien estudia una licenciatura un arte te pide energía y te pide tiempo y te va a regresar resultados ¿no? y solamente así y en la medida en la que podamos interrelacionar y hermanar otras artes pues resulta que se multiplica todo en la medida que compartamos se multiplica todo entonces pues enhorabuena por lo que nos comparte Víctor y por el tiempo que están aquí ustedes compartiendo con nosotros y pues es cuanto ¿no? que padre felicidades a todos pues sí gracias Marco por la recalculación y ya se habían abordado más o menos me parece lo que comentas pero me gusta la forma en que lo planteas no solo precisamente ¿algo que aportar Marco? ¿es texto? sí claro sí está por ahí pero estaba trabajando decía que iba a estar oyendo pero trabajando por ahí por ahí chicos alguna pregunta que tengan por ahí estamos ya en la recta final de esta charla de esta noche ¿alguien tiene por ahí alguna pregunta? comentario una aproximación también como la que hizo Marco tan abundante y tan objetiva que tengan por ahí que ahorita está muy callada hoy o todavía sigues con lo de la basura no ya ya estoy aquí este pues ay no sé hay muchas cosas que sinceramente difiero un poco de lo que hablaron pero pues no es centro de debate claro claro que sí este no es debate pero enriqueces no yo no tengo la verdad de nada no es que sabes que sobre todo la parte esta que hablaste sobre la exposición que querías hacer de el tema de ay se me olvidó el nombre pero el tema de que el papá no puede hablar ver a los hijos alienación parental me sacó un chorro de onda que te hayan dado ese consejo y que no hayas hecho esas fotos a lo mejor quién sabe no quién sabe cómo iban a salir esas fotos quién sabe si se podían exponer pero yo te hubiera dicho güey hazlo si este es el momento en que lo estás sintiendo hazlo porque pues yo creo que eso es lo que nos hace diferenciarnos entre una foto X a una foto de un artista no es cuando ponemos lo que sentimos lo que nos está moviendo lo que nos hace llorar lo que nos hace reír etcétera ¿no? entonces es como que entré así como en una contradicción yo sola en ese momento cuando estaban hablando yo decía no güey pero si en ese momento es lo que siento pues lo voy a expresar ¿no? y al final no sé si el resultado de la serie es buena o está bien para exponer pero si tengo una idea en mente y lo estoy sintiendo y lo estoy viviendo pues hacerlo ¿no? es mi idea claro te comento al respecto dado que estábamos en una institución que requería un resultado que requería un resultado en un tiempo específico no fue lo indicado porque además yo estaba viviendo el proceso muy internamente ahorita ya lo vivo de otra manera siete años después pero en ese momento lo que iba a suceder es que tal vez me iba a clavar y lo sé porque no hice fotos por exposición sí hice fotos sobre ese tema para mí para este sacar en ese momento lo que yo estaba sintiendo por supuesto que hice mis fotos no fueron material de exposición y porque y las hice en mucho más tiempo y menos del tiempo y la forma que yo tenía para entregar por eso es que en este momento la la exposición no se hizo en ese tema porque me iba a alterar tiempo para de entrega pero sí hice mis fotos personales al respecto ya pues no sé a lo mejor este igual a lo mejor no exponerlas en galería pero hacer una página o lo que sea es lo que yo creo que como dije hace rato no es lo que nos hace artistas ¿no? plasmar lo que estamos sintiendo eso es el chiste ¿no? de hacer arte sí claro pero también es importante antes que artistas somos personas y si parte de ese proceso es negativo o no lo podemos controlar una de las reglas básicas de la psicología y aquí mi colega Nica me va a hacer segunda probablemente es que nunca abras un proceso que no puede cerrar y en ese momento de mi vida estaba yo tan inmerso no sabía cómo manejarlo era un proceso que si yo abría iban a salir cosas que me iban a llevar a otras y a otras más probablemente hubiera terminado una terrible depresión que no sé si hubiera sabido controlar en ese momento entonces lo prudente fue por lo menos para los propósitos que estábamos buscando de montar una exposición como un presentado lo más prudente fue no hacerlo después de que obviamente lo sentí lo viví y lo que no hice fotografía lo escribí afortunadamente entre mis artes está la escritura lo logré canalizar de esa manera pero para un propósito específico era una emoción demasiado intensa todos sabemos de todos entendemos lo que es el amor y en especial hacia los hijos o hacia los padres para los que no tienen hijos y saben que verte carente o apartado de eso lentamente pues iba a repercutir en mí de una forma grotesca entonces fue lo prudente no meternos a jugar con esos demonios en ese momento ok entiendo entiendo muy bien que que interesante aportación y si es cierto hay formas de decir si tengo sentimiento hay que utilizarlo a favor de algo lo que me queda claro es que el artista no todo lo que produce es arte hay bocetos hay hay sketches hay fallas y si sin duda el retomar la emoción y utilizarla para algo es algo necesario dentro del arte y tiene toda la razón clara muchísimas gracias carita por esa aportación mi estimado Fer tienes una pregunta por ahí creo que no está por allá en este momento pues muy bien alguna pregunta previa nos quedan unos dos minutos por ahí para contestar perdón hay una pregunta en el chat de Fernando Montes yo mi pregunta es ¿qué experiencia has tenido con agencias de modelos si nos puedes comentar al respecto pues fíjense que una de las experiencias más lamentables para mí en terrenos de eso es que hubo unas fotografías mías al inicio de mi carrera yo prácticamente nunca había trabajado con modelos y no les gustaron tanto el resultado lamentablemente la persona que estaba a cargo de la agencia era un amigo mío de toda la vida y según yo era alguien que conocía mucho sobre el tema y en efecto conoce mucho sobre el tema a pesar de eso mis fotos no fueron lo suficientemente buenas para su criterio y para su trabajo entonces eso me frustró un poco y me alejé un buen tiempo de hacer fotos con agencias y modelos hasta que otra vez trabajando en mí me capitulé y dije no por una experiencia negativa o que alguien que según bueno para alguien que sabe no le gusta mi trabajo por eso me voy a limitar a quedarme con esta opinión y regresé primero estudié y ya luego empecé a practicar afortunadamente poco tiempo después de eso conocí las fotoruniones y el colectivo y pues he podido ejercitarme en esa área no es un área muy fuerte para mí la hago por gusto por hobby este ahora creo que el resultado por lo menos a las personas con las que trabajo les gusta y eso es lo más importante en este momento para mí lo trabajo que lleva para ninguna agencia en particular este de hecho trabajo muy poco con los modelos pero pues si hay que hacerlo de ahí sale el dinero que se requiere para la renta y demás pues lo hacemos en un pleno gracias 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 de nada pues muchas gracias por esas respuestas y aparte esto nos pone en relieve que es una persona que se esfuerza y que trabaja todos los días por ser mejor pero además por compartir creo que compartes perfectamente bien la filosofía del colectivo FX y una vez más damos muestra de que estamos unidos para compartir para ser una comunidad que día a día crece gracias a la iniciativa que tuvo hace ayer es el buen Alex Koch y que nos ha puesto en esta mesa de plática de charla de compartir ahora sí que hasta hacia donde estamos llegando el día de hoy entonces qué bonito qué grato qué grato de estar compartiendo esta charla estamos ya en la recta final entonces no sé si tenga por ahí antes de terminar un mensaje que darnos qué tal amigos cómo están buenas noches este muy 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 bonita plática Víctor muchas gracias por tu tiempo la verdad este me voy contento porque sí necesitaba escuchar esa parte ¿no? de lo que hablás acerca de las exposiciones el arte los sentimientos todo ese rollo luego sí nos falta este tener ese tipo de conceptos en la mente para poder crecer como persona porque yo siempre lo he dicho siempre vamos a aprender de los demás canijo esa es la idea del colectivo ¿no? apoyarnos unos a otros este enriquecernos compartir como lo hemos dicho este yo creo que y he estado seguro ¿no? que todos todos somos especiales todos somos especiales y de alguna manera lo proyectamos ¿no? eso es lo que me emociona de la fotografía conocer esa parte del ser humano de ustedes de nosotros mediante que son las imágenes plasmadas y bueno para finalizar les quiero decir un mensaje que mañana a las 8 de la noche este tenemos crítica constructiva de fotos los esperamos por favor ojalá puedan participar se pone la verdad muy agradable se pone bien chido la verdad se pone muy entretenido este la idea es de que subamos este que enseñemos una fotografía la que gustemos todos nosotros si si ojalá pudiéramos participar todos sería muy agradable y así tener unos comentarios positivos a lo mejor unas cosas que nos puedan faltar como personas nos ha pasado mucho de que hacemos fotos pero pues nosotros como decían hace rato no las vemos bien pero pues ustedes tienen un ojo que también puede ser una autocrítica una crítica importante para el crecimiento de cada persona eso es a las 8 de la noche mañana los viernes y el domingo a las 7 de la noche tenemos la participación de Ceci Croda es un excelente modelo es de aquí del estado de Veracruz nos va a proporcionar algunos tips sugerencias nos va a platicar acerca de sus experiencias en el moderaje como participación en algunos certámenes de belleza y va a ser muy amena la intervención de ella este bueno muchas gracias a todos a cada uno de ustedes te amo Alex a Ochoa creo que ahí habló Paquito para que finalice el día de hoy la reunión y muchas gracias por la participación saludos mi salvador un fuerte abrazo y aunque estoy en Seattle yo soy 100% jalapeño así que igualito que todos más jalapeño que el chile ¿no mi chava? saludos y gracias nos vemos mañana mi palabra la palabra por favor mi estimado Vic yo estoy personalmente muy agradecido por esta charla que nos has brindado ha sido muy enriquecedora muchísimas gracias por responder nuestras preguntas y aquellas cosas que no se preguntaron que nos dijiste han sido de hoy de mucha utilidad de verdad muchas gracias has mostrado una faceta que quizá pocos conocen pero que es un verdadero gusto poder compartir contigo esta noche muchísimas gracias recuerden que el próximo domingo estaremos con César y Croda y el martes no olviden conectarse porque también tenemos a una fenomenal exponente de la fotografía documental mexicana que es Patricia Ritjiz va a valer la pena porque ahí sí tienen que lloverle preguntas porque hay información para sacar al por mayor a todos los que nos interesa la fotografía sin duda tenemos también una muy buena exponente el día el día martes 28 chicos pasen muy bonita noche les mando un fuerte abrazo a todos Víctor de nuevo muchísimas gracias que rica conversación y pues a todos nos estamos viendo mañana a las 8 de la noche para la arquitecta constructiva se pone re bueno cuídense mucho gracias a todos a los que están escribiendo en el chat muchas gracias a todos por sus palabras un gusto haber compartido con ustedes compartirles un poquito de mí de lo que soy y pues aquí estamos para lo que se ofrezca un gusto abrazos a todos chao bye